¡Suscríbete al canal! Pero si quieren que haga un video con mi novia y que ella hable, pues no sé, ahí dejen unos likes, no, ahí dejen unos likes para que se convenzca. También debo de decir que creo que muchos quieren que empiece a subir más gameplays porque últimamente han nos subiendo puro video de noticias. Así que hoy subiré dos videos, uno es este gameplay y el de al rato va a ser un video un poco más informativo. Así que bueno, nada más decirles eso para que estén al pendiente del canal por si YouTube no les notifica o te atreveré a subir dos videos. Y bueno, ya sin más que decir, los dejo con esta partida, espero que les guste, ahí se ve. Supongo que simplemente es tan sencillo como darle en registrarse. Torneo regional individual del 30 de abril al 3 de mayo, ok. Hay cuatro fines de semana para clasificar. Y si llegamos a 80 puntos nos van a dar ese avatar creo. Y esta M16 que ya también había subido en un video. Rango necesario veterano 1. Bueno mira, aquí dice que rango necesario es veterano 1. Sin embargo, la imagen que tienen ahí es de novato. Entonces, ahí que onda, ahí que pasa. De 7 al 10 de mayo te van a dar una granada. Aquí una mochila, esa mochila se ve muy buena. Espero llegar a eso, ok. Y aquí te van a dar la AK 47. Puntos de victoria de partida. Si yo ahorita gano una partida me van a dar 16 puntos. Y eso que soy maestro 2, wey. O sea, se supone que nada más tienes 10 partidas para llegar a los 80 puntos. Entonces, necesito ganar a fuerza 5 partidas. Ustedes son, por ejemplo, eh... Pro, creo que les van a dar 14 puntos por partida. Si son élites les van a dar creo que 12. Y si son veterano les van a dar 10. Yo como soy maestro nos van a dar 16. Creo que a los que son leyenda les van a dar 18. Ya, pues más fácil. Bueno, más difícil yo pienso, ¿no? A ver, hay 4 fines de semana, ok. Esto creo que ya lo había leído todo en un video. Los puntos no se traspasan de un... Eso está muy bueno, eso está muy bueno. No se puede jugar con emulador de escritorio. Nos reservamos el derecho de excluir o investigar a cualquier jugador. Por lo que aquí entiendo entonces, wey. Si tú clasificas en la primera ronda con 95 puntos. Y en la segunda ronda clasificas con 80. No tienes de qué preocuparte. Porque creo que tan solo van a tomar en cuenta los de una ronda. Supongo que la ronda en la que salgas mejor, supongo. Torneo de equipo ya es a partir de junio. Para esa etapa del torneo o en equipo. Es necesario que formes un equipo con otros jugadores que hayan clasificado al torneo individual. Si irás jugando partidas y volaba multijugador con este equipo. A medida que el torneo avance, vuelve a comprobar esta sección para obtener más información. Ahí sí ya quién sabe qué premios van a dar. De eso no sabemos nada. Clasificación regional, yo creo que eso ya está más para allá. Liguillas regionales, campeonato mundial, wey. Esto va para largo, wey. O sea, yo creo que... Mira, si los del torneo en equipo se acaban el 21 de junio. La clasificatoria regional va a durar todo lo de julio. Esto va a durar todo lo de julio-agosto. Y esto va a ser como hasta septiembre, supongo. Ya el campeonato, campeonato. ¡Ah, ya, ya, ya! El torneo de equipo te va a dar al Phantom y mil cut points. Ah, caray. Eso sí me interesa. Clasificatoria regional también. ¿Aquí cuántos? Ok, mira, mira, mira. Aquí te dan mil cut points y aquí te dan diez mil cut points, papá. ¡Qué buen servicio! Aquí ya no dice nada y aquí tampoco. Perfecto. Regiones. Y bueno, ahí ustedes pueden ver si ustedes son candidatos a alguna región. Vamos a registrarnos, registrarse. Registrarse como logoJZ, región Latinoamérica. Supongo que sí, ¿no? O no, o Norteamérica. Latinoamérica, confirmar. Las siguientes diez partidas igualadas contribuirán a tu clasificación al torneo individual. Las partidas jugadas con dispositivos externos incluye controles o emuladores. No se tomarán en cuenta para el progreso de Cold War Champions. Pero ¿cómo van a saber estos güeyes que alguien está usando algo de eso? O sea, pueden usar gatillos aún así y ni se van a dar cuenta. Según yo, los gatillos tampoco tendrían que estar permitidos. Pero bueno. Bueno, amiguitos. Ya, es así de fácil. O sea, literalmente es solamente entrar, darle en registrar y tan, tan. Es solamente así. Obviamente que la voy a perder. Como que me llamo Luis Gilberto de la Garza Juárez. Pues si mi tercer nombre es Luis Gilberto de la Garza Perder Juárez. Hanna también ya es maestra uno. Hanna es maestra uno. Yo soy maestro dos. Entonces, bueno. A ver si no se me desconecta, eh. Si se me desconecta la pantalla en medio de la partida. Les voy a poner de fondo no sé qué cosa. Porque obviamente no lo voy a estar conectando en medio de la partida. Para amiguitos, recuerden. Tengo muchos cables aquí alrededor. Así que... No esperen mucho. No esperen. Ni siquiera esperen algo. Esperen nada. Esperen nada. Me van a dar una osada, bro. Una osada. Pero bueno. A ver, con Hanna es muy buena en dominio. Lo malo es que ahorita no tenemos comunicación. No sé si es que llegue a hablar. Ah, mira. De hecho... Oh, de hecho ahora tan solo puedo hablar con los amigos. Perfecto, güey. Perfecto. Me agarré la PB. Ya conquistaron, bravo. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Un solo vato conquistó de súper rápido. Bravo, güey. Ya mataron a Hanna. No te preocupes, amor. Ahorita conquistamos. Mientras no nos lleguen por espalda. Perfecto. Listo. Ok, vámonos. A veces voy a dejar de narrar, obviamente. No, güey. Me llegó por espalda este vato. Voy a agarrar la... La beca. Momentáneamente me voy a agarrar la beca. Ahorita andan diciendo que la HBK también es buena. Pero bueno. También aparte deben de considerar que estoy narrando la partida. Pero métete a los guamazos, hijo. Que si no te van a... Güey. Me mataron de hasta allá. Este vato no lo vi. Deben de considerar que estoy narrando la partida. Y ustedes díganme que va a tonar la partida en partida igualada. En maestro 2. Nadie hace eso, güey. Nadie hace eso. Porque obviamente al estar hablando, pues te distraes. Es obvio que te distraes. Y ya nos sacan los hacks como si no estuvieras hablando. Es difícil hablar mientras estás jugando. Pero yo ya estoy un poco acostumbrado. De hecho, cuando juego con Hanna no estamos así, güiri, güiri, guaraguara. Sino que hablamos muy poquito. Si nos concentramos. Más cuando la partida se pone un poco heavy. Un poco intensa. Creo que aquí iban a salir. No, están conquistando Charlie. Voy a intentar defender a Charlie. Ah, ya lo mataron. Perfecto. Ahorita ya el chiste es un poco... Híjole, brother. Perfecto. Ahorita ya el chiste es un poco, pues, intentar mantener B y C. Que nadie pase de acá. Así que yo aquí me quedo, güey. Si alguien viene a Charlie, estoy cerca. Si alguien viene a B, también estoy cerca. Es un dominio, güey. No nos debemos olvidar de eso. Son buenas las kills, obviamente. Pero al final de cuentas, para clasificar en esto, lo importante va a ser las kills. ¿Qué diga las kills? Ganar la partida, güey. Lo importante va a ser ganar la partida. Así que no van a importar las kills por el momento. No importa que te hagas una kill, güey. Mientras ganes la partida, te van a dar exactamente los mismos puntos que son 16. Por lo tanto, para aquí irnos a los guamazos y desproteger B o C, es mejor quedarnos acá. Proteger bien B o C. Que miran, por ejemplo, ahorita ya están, no sé. Móndose súper rápido con el cuchillito. A ver si le llego, a ver si le llego. Perfecto. Ahí le llegamos. Ahí viene el otro. Perfectísimo. Y venían 12, güey. Yo creo que van a intentar, este... Uy, no. Este vato me salió, güey. Este vato me salió. Ahí están mis abejas, ¿no? Y van a intentar ir a C, obviamente, porque ellos quieren B, pero bueno, no les funcionó. Perfecto, vámonos. Primer lugar con pistola en punto caliente por 700. No, pues como cree, yo hago retos en Battle Royale, en multijugador, no. Eso es imposible. Además, recuerda que todos los retos que me pongan, primero es la donación. La donación es a cambio de yo intentar hacer el reto. No es a cambio de cumplir el reto. La donación es a cambio de intentar cumplirlo. Sí, sí, no. Y aparte, eso suena imposible. ¿Cómo crees, primer lugar? ¿No estás viendo lo manco que estoy? Es más, voy en primero. Pero estoy manco, güey. Les juro que estoy manco. Vamos a alfa, güey. Porque ya tan rápido fueron alfa estos desgraciados. Es que si estoy, güey. Ahorita les surge conquistarnos una. Para que nos despistemos un poco y perdamos. Como ellos van perdiendo ahorita. ¡Hijo de su madre con lanzallamas! Ahorita nerfieron el lanzallamas, güeyito. No sé qué tan mal esté. Supongo que sí está no bueno. Lo único que tiene es que ya tiene menos combustible. Vayan a B, por Dios santísimo. Y todos están acá, güey. No puede ser. Me matan y conquistaron B, güey. Casualmente ahí me bajo a dos. Perfecto. La BK ahorita está muy buena. Digo, de por sí la BK era muy buena, güey. Y ahorita le aumentaron aún más la precisión. Entonces ahorita la BK está buenísima. Güey, o sea, no puede ser que no puedan con A. O sea, eso, eso. Conquisten, conquisten. Conquisten, perros. Conquisten, conquisten. Vámonos, vámonos. Pero desprotegieron A, güey. No inventen. Nada más no les conquisten A. Yo me quedo en B. ¡Y no! Me lanzaron carrito. Rayos, brother. Rayos. Nada más tenemos B, güey. Y seguramente ahorita lo van a conquistar. Vámonos, bro. ¡Híjole este, güey! ¡Y ya no me puedo agachar, güey! Me intenté agachar súper rápido. Pero ya no pude. Brother, vete a B, vete a B, vete a B, vete a B. ¡No, güey! No, güey, no, güey. Bueno, amiguito. Sigo bien en primer lugar sorprendentemente. Perfecto. Vámonos, hijo. ¿Aquí un mato bajo? No creo. Ah, no. Lo mataron, lo mataron. Ok. Hana capturó. Bravo. Perfecto. Uy, máquina de guerra, güey. Máquina de guerra. Perfecto. Se mató, güey. Se mató. Casi una palabra que no puedo decir en Facebook. Se mató el tonto, güey. Ja, póngaléselo. Vale, amiguito. Me lanzaron un carrito. Dejo el güey. No creo. Vamos a C. Porque esos güeyes nada más están llenos a nuestros puntos. Yo también los voy a intentar distraer. Yo creo que no he conquistado ni uno, güey. O sea, no he conquistado ni uno. Por lo que... Güey. Vayan a B. Vayan a B. O sea, no puede ser. Es que están bien tontos, güey. O sea, me vengo a A y todos se van a C. Están bien tontos, güey. De verdad. Hagan algo. No, no inventes, güey. De verdad. Aún así, vamos ganando. Vamos ganando. No pasa nada. Todavía podemos ganar esto, güey. A menos que nos conquisten las tres. De hecho, van a venir a conquistar Bravo. ¿Qué diga? ¿Charlie? ¿Charlie, carnal? O sea, mi equipo se anda atontando. Me atacaron por espalda. Van a conquistar Charlie. No, güey. Mi equipo. Mi equipo, ¿qué onda? Mi equipo, ¿qué onda? Mi equipo, ¿qué onda con mi equipo, güey? O sea. Pónganse truchas, hijos. Por Dios santísimo. Están comiendo verdolaga. Vámonos. Ok. A ver si no nos ganan, güey. Vamos ganando. Pero es que mi equipo de verdad está muy tonto. Brother. Ahí estamos. Eso, eso. Alguien está a punto de conquistar Charlie. Perfecto. Voy a extraerlos conquistando Bre. Ve, perdón. De ahí van a salir. Y por espalda, por espalda. No, güey. Sí me mató. No, güey. Pues igual y la ganamos. Si no perdemos alfa. Si mi equipo hace al menos algo en su vida y no perdemos alfa. Porque hasta ahorita no han hecho nada. Igual y la ganamos. Pero lo veo complicado, ¿eh? Mínimo para perder en primero, güey. Vámonos. Ya ganamos. Perfecto. ¿O no? Sí ganamos. Por un punto, güey. O sea. Aún así, narrando la partida, no me fue tan mal. Si hubiera permanecido totalmente en silencio, hubiera ido mejor. ¡Papá! 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 ¡Papá!